El técnico Beñazza José asumía que era un partido difícil, se enfrentaba al último campeón del fútbol boliviano. Por ende propuso tres hombres en el fondo, estuvo Guino, estuvo Freitas, estuvo Cabrera con la salida de Arrascaita por el sector derecho y Capdevila por el sector izquierdo, en la contención estuvo Comayua y Justiriano, apareciendo Callejón por el lado izquierdo, Arce por la derecha, dejando como delantero centro a Fierro. Funcionó todo bien, de mitad del campo hacia adelante, fue un control y dominio de parte de la academia, pero todavía existen falencias en la última línea, porque en dos oportunidades dejaron a Marcelo Vergese habilitadísimo para que se encuentre cara a cara con el portero Zamora. La mala puntería y la inspiración del portero de Bolívar no permitieron a que en el cuadro de Visterman se lleve un mejor resultado ayer del estadio Hernando Siles. Buena cantidad de público para ver esta presentación en la zona de Miraflores, al campo de juego el equipo de Julio Zamora, al campo de juego el cuadro de Beñat San José, con el ingreso de los equipos comenzaba a salir el sol en este juego. Habilitación para Pirquio, ingresaba, Eguino, que pone la pierna, falta penal, así lo determina el juez del partido, Juan Nelio García, corría el minuto 28 del partido, la pierda y después trata de negociar con el juez del partido, que ya veía y negociaba su determinación y aparece Tomás Santos con pierna derecha para marcar el 1 a 0. Desubicó totalmente al portero Zamora, haciendo un par de pausas antes del lanzamiento. 1 a 0 ganaba el equipo de Visterman en ese instante, cuando parecían las cosas relativamente equilibradas, con un poquito más de peso naturalmente para el equipo local, con un equipo de Bolívar que asumía el rol en condición de local. Este es Maywa, tiene panorama, pelota para buscar a Callejón, el rechazo de Ayala y de una el Conejo Arce, colazo a los 36 minutos de la primera parte de rechazo y vence al portero Raúl Olivares. El empate que era merecido en ese instante por toda la proporción de juego que propuso el equipo de Bolívar después de haber recibido el primer tanto. Ayala es el hombre que despeja, pero se convierte en un pase perfecto para que de volea le pegue el Conejo Arce. Sí, está con la camiseta de Bolívar, las y los hinchas en Miraflores. Este es Capdevila, busca el centro, llegaba Fierro, llegaba también Callejón, ninguno de los dos podía conectar. Las figuras son Callejón y Arce definitivamente en este partido. Volvía Rascaita, aquí le cometen una falta, es Aponte por doble tarjeta amarilla. La ecuación es muy fácil, tarjeta roja y quedaba con 10 hombres en ese momento el equipo de Mr. Mann. Al quedar con 10 hombres, Bellazza José saca a Cabrera, nutre a la mitad del campo de juego, no había necesidad de jugar con tres al fondo, manteniendo la línea de cuatro era suficiente. Miren esta habitación para Vergese, solo frente al portero. ¿Qué hubieran hecho ustedes? La manda al cielo definitivamente Vergese. Aquí causó la risa de muchos de mis compañeros que no pudieron ver el resumen. De esa tuvo dos Vergese, habrá que decirlo además. Vargas con la habilitación para Oleigo, este es Vergese, saca el servicio para Vargas una vez más, que se encontraba con perfil y el portero Zamora que se luce para mandarle al tiro de esquira. En acción, por exceptor zurdo, la proyección por parte del Conejo Arce, que recibía el pase de Capdevila. Atento, estuvo Bolívar, es vuelca el cuerpo y detiene la pelota. Capdevila, habilitación por la mitad del campo de juego. Este es Leandro Maywa, cruza la frontera, adelanta y habilita a Hugo Vargas que ha ingresado al campo de juego. Prefiere el perfil para Callejón, muestra toda su habilidad dejando un hombre en el camino. Prepara el zurdazo, no puede, Fierro, sigue el Conejo, adentro. 37 minutos, 2 a 1 el partido. Así iba imponiéndose Bolívar que ahora suma 18 puntos en la tabla comparativa de valores. Prepara su visita a Blumen este día miércoles en 8 presentaciones, 18 unidades. Deja a Wisterman con 11 puntos en la octava posición de la tabla comparativa de valores. Ganó Bolívar con algo de sufrimiento, pero ganó y es el líder. Ha sido una victoria importantísima. Felicito muchísimo a los jugadores. Quiero hacer una mención muy especial a la hinchada porque nos ha apoyado todo el rato. Creo que ha sido uno de los días más bonitos en el apoyo. Y bueno, ha sido un partido de ida y vuelta, sabemos que iba a ser así. Quiero también destacar y felicitar al rival porque ha hecho un gran partido. Tienen un gran técnico, grandes jugadores. Y bueno, nosotros hemos tenido algunos contraataques fuertes de ellos que obviamente son parte de mi responsabilidad. Porque he hecho siempre al equipo el agua y tirar para arriba. Pero bueno, yo creo que los dos equipos pudimos haber metido más goles. Pero la victoria ha sido muy justa para nosotros. Sí, nuestra idea es eso, ir partido a partido. Hemos sido el único equipo, si no me equivoco y corregirme por favor, que hemos ganado en casa. Está muy disputado, lo comenté el otro día. Este campeonato creo que los presupuestos de los equipos han aumentado y la competitividad también. Se ve que todo está muy apretado. Y bueno, para nosotros esta edad de arriba es un aliciente. Y bueno, como digo, muy importante esta victoria.